Por favor Paco, que usted se refiere a esta mano. En los Estados Unidos, que Lino luchó también. Y yo estaba ahí con él. Yo vi varios vendedores. Porque yo soy un entrenador curioso y que siempre quiero aprender. Y ahí, yo vi muchos caras haciendo la mano porque yo olía. Yo quería aprender porque un día yo sabía que iba a llegar este momento de estar trabajando con profesionales. Y yo vi este vendedor que Mike hizo. A un atleta, no me lembro en qué lugar, o si yo vi en la internet. En algún lugar que yo vi que dijo que Mike había hecho. Ah, a Marlon, yo le escutei hablar. Y yo me impresioné. Cuando Lucas Martín, toda aquella luta lá embaixo en Santos, yo quise que él hiciera la mano. Y yo ha hecho mucho la humildad de Mike poder pasar para nosotros, que estamos comenzando así, como aquellos entrenadores que comienzan. La excelente forma de hacer un excelente bandaje de boxeo profesional. Você comienza cuando, primera vez que faço un bandaje profesional. Entonces, no podría decirle, pero cuando él comienza. Yo duvidei que al final yo tuviese la mano libre. Yo achei que iba a ficar muy afectado. No, pessoal. Fica libre, fica firme, impresionante. No precisa de aquellas cosas voluminosas que hacen los carros. Entonces, estoy dejando aquí un recado. Pessoal, bandaje de mano hay que aprender con mal que mirar. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.